rafat protección y seguridad de alto nivel ayuda 24 tu atención médica domiciliaria vital clean higienización y limpieza profunda servicios mga ingeniería y mantenimiento presentan mi condominio puntocom en el solidario hola soy elías santana director de mi condominio puntocom y como siempre es un gusto atender a las preguntas a las dudas de ustedes que nos llegan desde el portal www.micondominio.com en este caso un vecino cuyo primer nombre es luis no vamos a revelar ni su segundo nombre ni el apellido ni su ubicación nos plantea un caso sumamente delicado luis nos dice que él es el presidente de la junta de condominio están tres tres miembros principales hay una tesorera ellos tienen un fondo para un objetivo que se plantearon y ya han reunido la cantidad de seis mil dólares y tienen esos seis mil dólares en efectivo por eso obviamente no vamos a hablar de de la ubicación física de los datos que pudieran permitir localizar en dónde está este condominio porque es una situación sumamente riesgosa la que nos plantea luis la pregunta de él es quién debe custodiar esos fondos si le toca a la tesorera que efectivamente tiene en este momento los seis mil dólares o si le toca a él que es el presidente pues miren ustedes son los garantes de esos fondos pero la custodia debe estar en manos de una institución financiera desde hace ya varios meses mi condominio puntocom ha venido promoviendo ha venido presentando que en el sistema financiero venezolano han aparecido diferentes opciones para el manejo de la de las divisas las cuentas custodia en divisas incluso hicimos un foro chat sumamente interesante en donde tuvimos al juez de paz francisco hernández que nos habló de los problemas justamente del manejo en efectivo de los dólares tuvimos luego a un experto que desde valencia que es abogado y que es contador que nos habló de bueno qué decisiones cómo debemos tomar nosotros las decisiones para manejar nuestra contabilidad en dólares y el utilizar el dólar como un valor referencial externo y tuvimos también a una de las vicepresidentes de evan plus una de las entidades financieras que ofrece esta posibilidad de la cuenta custodia en divisas que en este caso de esa entidad financiera ustedes pueden abrir a nombre de su junta de condominios o sea no es una no es una cuenta que está abierta a nombre de la tesorera o tuya luís o de lía y entonces tú le dices a los vecinos bueno el dinero está depositado aquí allí continúa siendo complicada la situación por decirlo menos no tanto como tener esos seis mil dólares en efectivo vaya problemas y allí ocurre un extravío una situación de orden público un delincuente que se entera estos son problemas que no deben ocurrir en un condominio así que nuestra respuesta luís utilicen este avance que hay seguramente vamos a seguir creciendo en las posibilidades del uso de las divisas cotidianamente y probablemente va a haber una flexibilización y vamos a poder hacer transferencias de un banco a otro banco en divisas cuando hay una caja de compensación en divisas vamos a poder acceder a crédito en divisas por supuesto volver a tener unas tarjetas de crédito que funcionen pedir un crédito para un emprendimiento y por supuesto bueno poder utilizar el dólar como lo que es hoy por hoy que es pues la moneda de uso cotidiano no se arriesguen luís no continúen teniendo que esos fondos en efectivo en su comunidad hagan de inmediato una visita un traslado en las condiciones de mayor prudencia posible y abran una cuenta en los requisitos son mínimos son básicos y es muy rápido el procedimiento y tengan ustedes la seguridad y denle la certeza y la tranquilidad a la comunidad de que esos dólares van a estar bien resguardados un gusto luís haberte atendido como siempre te iba a ir al tubo el ya santana el equipo de mi condominio puntocom estamos a sus órdenes en el portal www.micondominio.com en este canal mi condominio punto con tv en youtube y también estamos en las redes sociales arroba mi condominio con y por supuesto de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en el programa pionero en la radiodifusión venezolana en materia de organización convivencia y participación en condominios que se llama mi condominio puntocom en la radio será hasta una próxima pregunta que nos llegue desde el portal mi condominio puntocom rafat protección y seguridad de alto nivel ayuda 24 tu atención médica domiciliaria vital clean higienización y limpieza profunda servicios mga ingeniería y mantenimiento presentaron mi condominio puntocom en el solidario